Y que me inspira siempre Lorena Hernández, ¿cómo estás? Ella es directora fundadora del Festival de las Letras de Tepique En Nayarit, ¿cómo estás? Queridísimo Nacho, qué linda presentación Sabes que el Afecto profundo es de Ir en vuelta Mija, a ver, ¿es la tercera vez que estás en francotirador? Creo que sí O la cuarta, una cosa así, ¿no? Pues ya, si quieres aquí me quedo Pues ya, te fija, ya de vez más conduce tu francotiradora Francotiradora ¿Qué novedades hay con Los 100 años de la muerte de Amado Nervo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a festejar? ¿Cómo lo vamos a celebrar, mi querida Lorena? Mira, pues nuestro poeta mayor Amado Nervo Ah sí, poeta mayor Octavio Paz se la pela Bueno, ahí va, ahí va, es de los poetas mayores Vamos a decir Entre la gran Legión de poetas mayores de nuestro país Amado Nervo que Era de Tepic, o Tepic es de Tepic de Nervo ¡Vámonos! Yo soy de Tepic, no Tepic es tuyo Sí Es que sí, lo quieren mucho, ¿no? En Tepic, sí hay un Oye, yo soy de Tepic Yo lo sé Y crecí Leyendo poesía Pero a ver, a ver, en serio Los que seis años, siete años Te agarrabas un libro de Amado Nervo Te ponían a leer Poesía mexicana del siglo XIX De la segunda mitad del siglo XIX Sí o sí Lo cual me parece En la primaria En la primaria Qué chula Lo cual me parece fantástico Fantástico Porque se desarrolla el oído Y entonces Yo crecí leyendo Entre otros poetas Por supuesto Amado Nervo Y en Tepic Todo se llama Nervo Juan Villoro dice Que el único aeropuerto De este país Que tiene un nombre de poeta Y no de político De prócero Sí, porque A veces cuenta Vas al aeropuerto De Washiwishu Y es el nombre De la tía Del gobernador Del gobernador Del hijo del gobernador De la esposa del gobernador Del presidente De la novia del presidente O de héroes No hay ningún aeropuerto Que se llame Angélica Rivera Creo que no Están, imagínate Que te rices Yo creo que ya no va a haber No, Gales No, ya no va a haber ¿Y crees que hay uno De Beatriz Matérez? Tampoco hay Seguramente no hay Porque apenas Tiene ¿Y crees que hay otro? No, no creo que No, no ¿Cómo se llama El aeropuerto de Tepic? Amado Nervo Y todas las calles Esto Se denuncian a Nervo Y las escuelas Se llaman Amado Nervo Oye, pero imagínate Todas las calles Se llaman Amado Nervo O sea En donde ves Amado Nervo 320 Esquina con Amado Nervo Entre Amado Nervo Y Amado Nervo En la colonia Amado Nervo En Tepic de Nervo En Tepic de Nervo Bueno Él fue un Realmente un Un hombre extraordinario Solo vivió 48 años ¿Por qué? Se murió muy joven Y justo ahora Lo que conmemoramos Es el centenario de su muerte El próximo 24 de mayo Es decir Dentro de una semana Se va a conmemorar Estos 100 años Es el que falleció Allá en Tepic En todo el país Murió en Montevideo Los festejos son nacionales Entonces hay actividades En Tepic En Ciudad de México Y en Montevideo En Uruguay En Uruguay En donde él falleció Él estaba Recién lo habían Asignado como diplomático En Argentina Y en Montevideo Y él realmente Llevó a morir a Montevideo Porque tenía Un par de semanas Ahí Enfermó Y bueno Ya no No se repuso Ya no se repuso Y entonces Cuentan las crónicas Ajá Que los funerales De Nervo Han sido El acontecimiento Más extraordinario Que ha habido En Latinoamérica Porque cuando él fallece Y él era El escritor Más conocido Reconocido De Iberoamérica En esa época Inmediatamente El gobierno de Uruguay Decreta Luto nacional El Senado Decreta luto nacional Y a partir de ahí Sus restos Son repatriados A México En un cortejo Fúnebre En barco En el que El cuerpo De Nervo Se detuvo En varios países Como en Brasil En la República Dominicana En Cuba Antes de llegar Y en todos los lugares Le vinieron honores Como de hombre de estado Ajá O sea Esa era la importancia Que él tenía como escritor Era impresionante Estamos hablando De la segunda mitad Hacia Hacia el final Del siglo XIX Claro Él empezó Él empezó a ser Famoso muy joven Y a principios Del siglo pasado Ya era Que el escritor Más famoso En español Ah no Entonces A ver Y cuando llegó a México Cuentan las crónicas Que una tercera parte De la ciudad de México Salió a recibirlo Él murió en 1919 Efectivamente En el siglo XX En el siglo XX El siglo pasado Nació en el siglo XIX En 1870 Nació en 1870 En Tepic Y pues muy joven Empezó como periodista Tiene Su obra Es muy conocida Como poeta Pero él también Fue periodista Por ejemplo Cubrió la exposición Universal en París Entonces tiene Una serie De crónicas Y una relación Con Dices tú Los artistas De la época Con todo Con quien quisieras Era muy famoso Fue un hombre Muy misterioso Nunca se casó Pero Tenía pues una Una relación Un poco clandestina Con esta mujer La llamada La llamada inmóvil Porque la conoció En París Con Ana Cecilia Sí Que después Luego que estuvo Como medio relacionado Con la hija En fin Realmente una vida Muy interesante Escribió tres novelas Que son poco conocidas Yo acabo de ver Una obra de teatro Que se montó A propósito De esta novela Que se llama El donador de almas Que es increíble Lo vigente Que es la obra Como habla él De la soledad De La necesidad De De tener un para Y un compañero Y entonces alguien Que Que llame un solo Y que encuentra Ese compañero En un alma Pero un alma Que no tiene cuerpo Esta también La amada inmóvil La amada inmóvil Que es un poema Famosísimo Pero Como parte De nuestra función Como Festival Letras En Tepic Es Ayudar a preservar Su legado Nervos se conocen Espérame Déjame interrumpirte Ahí Porque conoces Conoces muy bien Amado Nervo Me fascina Como lo estás planteando Te has preguntado Si hoy tuvieras Enfrente a Amado Nervo Imagina Esa sombrecita ¿Qué le preguntas? O sea Tienes ahorita acá Este Amado Nervo Lo trajimos No me preguntes Cómo No me preguntes Por qué Lo que hiciste Es para qué Para que le hagas Una pregunta Lorena Hernández Directora fundadora Del Festival de Letras De Tepic De Nervo En Nervo ¿Qué le preguntarías Hoy A Amado Nervo? Pues le preguntaría Cómo hizo Para escribir Tanto Cómo fue capaz De dejar una obra Tan vasta En tan diferentes géneros ¿No te da curiosidad ¿No te da curiosidad Nada de su vida Habiendo sido Tercora Sí ¿Algún momento? ¿Por qué nunca se casó? Le preguntarías ¿Por qué nunca se casó? Porque nunca tuvo hijo Si ya Haciendo meticho ¿No? Y si los tuvo ¿Por qué no los sabemos? Yo creo que no los tuvo Porque creo que los sabríamos Seguramente O sea Tuvo Tuvo sobrinos Y Son los herederos De su legado ¿Qué pensará de Tepic? A ver Me gustaría ¿A dónde llevarías A Amado Nervo Hoy a Tepic? Bueno Lo llevaríamos Al lugar de nuestro amigo Lo llevaríamos Al Marlin Al Marlin Saludos al señor Martín Saludos a Martín Marlin Que es el Marlin de Tepic Que es el mejor Restaurante De todo Tepic Es más Yo diría De todo este Es espectacular De toda la comida De todo el estado Entonces ¿Llevarías a Amado Nervo? Sí Me gustaría saber Qué influencia tuvo Qué influencia tuvo Tepic O sea Qué mamó Qué comió él Para convertirse En ese Disculpe ¿Qué mamó? ¿Usted qué mamó? ¿Qué mamó? ¿Qué mamó? ¿Qué le tomó? ¿Qué desayunaba? ¿Qué desayunaba? ¿De qué abro? Porque era un súper rotado O sea Una persona Que a esa edad Que ahora Para nosotros 48 años Pues es como Teenager muy joven En la mitad de la vida Para muchos casos Dejó esa obra Esto Y luego También Su relación Con la fama ¿Cómo era ser El escritor más Famoso de América Debe de haber sido Una pesadilla Tenía fans Por todas Pero debió de haber sido Oye Pero debió de haber sido No, no, no O sea Estamos hablando de Magonero Pero era Debe de haber sido Una pesadilla Para él Que era muy introspectivo Era muy introspectivo Muy discreto Un hombre muy reservado Muy reservado Y que de repente Llegar a la Habana Además En esos años Que era la Habana Era la Era el país Que se perfilaba Ser de los mejores Países del continente Aguas Estados Unidos Eso era Cuba En esos años Una ciudad fantástica Entonces llegar allá Y entonces era La fascinación Por verlo Si él viera Lo que implicó Su Su funeral Y cómo la gente ¿Qué hubiera pensado De su funeral? Hubiera dicho Oye, esto es un exceso Yo creo que sí Se hubiera molestado No sé si se hubiera molestado Pero Yo creo que sí Te lo juro Pero Pero Sí fue una cosa Apoteósica Nunca un poeta Creo Ha tenido Un escritor Ha tenido Un funeral De ese tipo Ayer lo recordamos Y decían Que también cuando Falleció Manuel Acuña Manuel Acuña Muy joven A los 24 años Se suicidó Sí, como que salieron La gente En la Ciudad de México Pero no se compara Con lo de Amado Nervo Para esos años Para esos años Bueno, voy a regresar contigo Estamos platicando Con Lorena Hernández Directora fundadora Del Festival De Letras De Tepic Que por cierto Este año va a haber Bueno, este año ya hubo Ya, perdón El próximo año va a haber Este año Pues ahí estuvimos Estúpido Ahí estuvimos Y ya el próximo Va a ser del 30 de enero ¿Te acuerdas Cuando llegaste aquí? Creo que aquí promocionaste El primero Sí La vida tiene prisa La vida tiene prisa Vamos por la quinta De Tepic Vamos a ir ¿Y me vas a invitar? Claro que sí Eso Siempre bienvenido A Nayarit Te enamora ¡Vámonos! Ahora le voy a dar Una pausa 45 Después de las 12 Regreso para platicar Con Lorena Hernández La directora Del Festival De Letras De Tepic Tenemos unas anécdotas Padrísimas Que les queremos compartir Así que No se vaya ¿Qué es entre manos? Mi querida Lorena Hernández Fíjate que hay una serie de libros que editó la OE Secretaría de Cultura antes con la CULTA Junto con Océano y la UNAM ¿Te está gustando el trabajo que está haciendo la Secretaría de Cultura Federal? ¿Qué piensas? Sí, me gusta ¿Sí? Admiro mucho a Alejandra Fraustro De hecho nos está apoyando para todas estas actividades de Amado Nervo ¿La ves bien? Vamos a hacer un viaje a Montevideo para la conmemoración Que va a ir el gobernador de la Comunidad de Echivarría La Secretaría de Cultura Federal nos está apoyando al festival Para que hagamos esta participación ¿Va a ir la Secretaría de Cultura a Montevideo? No, la Secretaría de Montevideo Y me gusta mucho el proyecto de culturas comunitarias ¿Quién es Alejandra Fraustro? Tiene experiencia Es muy buena Trabajar De hecho acabo de estar en Guerrero por otro proyecto que tenemos Ella fue Secretaría de Cultura en Guerrero Ella fue Secretaría de Cultura en Guerrero y la recuerdan mucho Por ese trabajo de los polígonos de violencia por la música Llevar el arte pero no solo para que la gente sea espectadora Que ya es suficientemente bueno Sino también para que la gente se involucre Entonces tienen un sistema de orquestas De niños y adolescentes que entiendo que han funcionado muy bien Y es, creo, no lo conozco al detalle Pero creo que es parte de los proyectos para hacer en todo el país Hace poco hubo en Tepic una Se llama Elmilpa, que la Secretaría de Cultura promueve Y entonces es un trabajo comunitario con toda la gente que está haciendo proyectos Festivales chiquitos Ah, qué chulada Pero de todo el estado Entonces fue muy interesante porque parece mentira pero hace falta esos vínculos O sea, a veces uno en Tepic no sabe lo que está haciendo el del municipio de al lado Y se pueden potenciar y entonces suman Se pueden potenciar y por supuesto, por ejemplo, la gente le pide mucho al festival que haga cosas en los municipios Y luego nos enteramos de lo que hace alguien más De proyectos chiquitos, bonitos Eso salva el país, ¿no? Estoy convencida que sí Soy igual de cursi que mi poeta mayor Soy una cursi total y estoy convencida de que a mí me cambió la vida en la Biblioteca Pública de la Mera Porque a mí me la cambió A mí me cambió la vida ser reclamadora y empezar a leer poesía Aunque no entendiera de qué se trataban los poemas a los seis años Pero esa musicalidad La musicalidad Yo creo que los que tengan hijos Ya los mileniales que viven en esta ocasión Pues seguramente muchos no tienen hijos Pero quien sí tenga hijos o sobrinos o nietos De verdad, léanles y luego póngalos a leer poesía Karina Michel, Karina Michel En una de esas Puedes hacer esta idea que nos está dando Lore De agarrar un libro de Amado Nervo y leérselo a tus hijos ¿Se te antoja? Y Amado Nervo tiene muchos poemas para niños Que además como son rimados Ahora la poesía que se escribe en este siglo ya no es rimada Pero yo pienso que para primeros lectores cuando estás aprendiendo a leer Es mucho más fácil Y esa musicalidad se te queda hasta comprobado Y a esa edad que son unas malditas esponjas Puedes estar creando un poeta que en el siglo XXI Venga a revolucionar Por supuesto Y Karina, y nos saquen de trabajar, mija Pues aunque no nos saquen de trabajar, pero ¡Que nos saquen de trabajar, Lorena! ¡Les dimos la vida! Que Loreta nos saquen de trabajar Que tu hija y los hijos de Karina Michel nos saquen de trabajar Pero sí creo que también es una corresponsabilidad de los padres El hacer que sus hijos le dan O sea, no le podemos dejar todo a las escuelas No, es muy fácil, ¿eh? Porque vemos a las escuelas como guarderías ¡A las 8! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Córale! ¿No? Y hasta las 2 o 3 Y no, te me presentes aquí hasta ahí, ¿no? Claro A comer y luego haz la tarea O sea, tenerlos distraídos No hay comunicación No hay este vínculo que se puede generar a través de la poesía De ese momento en que un padre, una madre, un hermano, un primo Se sienta a leer con otro familiar o amigo A leer, lo que sea Y a leer en voz alta Porque lo interesante de la poesía de los grandes poetas mexicanos Del siglo XIX y principios del XX Es que son poemas que tú puedes leer en voz alta Y encuentras una gran diferencia cuando lees en voz alta Porque además también puedes aprender a leer mucho mejor Si lees en voz alta Con las actividades conmemorativas de estos 100 años ¿Lorea busca rescatar, mantener, divulgar la obra del propio amado Nervo? Entiendo que va a haber talleres, va a haber montajes de espectáculos infantiles Cuéntanos Hay muchísimas cosas En Nayarit, por ejemplo, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes Va a realizar muchas actividades, todas muy interesantes Toda la semana que entra está dedicada a Nervo Que van desde eventos cívicos, exposiciones, charlas, talleres, espectáculos infantiles Es una gala de declamación que a mí me encanta Todo esto coordinado por el Instituto de Cultura Estatal Y también la Universidad Autónoma de Nayarit organiza su Festival Universitario Gran Nayar En cuyo marco va a estar uno de los grandes especialistas de Amado Nervo Gustavo Jiménez de la UNAM Que es el gran especialista mexicano en el legado de Nervo Se va a dar también la cátedra Amado Nervo Que han dado ilustrísimos escritores, amigos nuestros, como Juan Milloro Este año le va a dar el poeta David Huerta Todo esto en Tepic y en Nayarit Y luego acá en la Ciudad de México, el 24, que es justamente el centenario El gobierno de la ciudad, en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Y el gobierno de Nayarit Van a realizar el acto protocolario y la rotonda de las personas ilustres Donde están los restos de Amado Nervo También el Colegio Nacional va a tener conferencias y mesas Se va a presentar este espectáculo fantástico de Juan Villoro con el Caudillo del Son Ay, que es una chula En el azul de tu extravío donde Juan A mí me tocó presentarlos ahora en febrero Ah, bueno, pues ellos lo van a presentar acá en el Colegio Nacional Así que vale la pena darse una vuelta por el Colegio Nacional Para quienes obviamente no estuvieron ¿Hay una página de internet donde puedan consultar estas actividades? Todas las actividades las vamos a estar difundiendo en nuestras redes sociales En el Festival Letras del Tepic Tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram Son las actividades de todas las instituciones Te decía que el gobernador Nayarit va a encabezar en Montevideo La revelación de una placa en la habitación del hotel donde murió Amado Nervo Que hoy es la sede del Mercosur Ok, ah, mira Y allá va a haber también muchas actividades porque es un país donde aprecian ¿Tú vas ahí? Yo voy a tenerla A ver si te podemos llamar, ¿no? Encantada Y te hablamos ahí en Montevideo Y nos cuentas cómo va el asunto Lorena Hernández, directora fundadora del Festival de las Letras del Tepic Que ya va por su quinta edición el próximo año Es que esto pasó en... Fue a finales de enero, principios de febrero Sí De este año Pero bueno, mi Lore Ya más de uno al año ya está muy difícil No, 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 ya está muy rudo Pero el próximo año ahí estaremos en Tepic Gracias, gracias Lore Gracias a ti, gracias Qué privilegio Qué delicia tenerte aquí Difusor de la cultura, de la lectura, de nuestro querido Tepic de Nervo Y bueno, pues al leer Amado Nervo no hay mejor homenaje para un poeta mayor como fue el que leerlo 19 después de las 12